A nivel de cotorra me tienen que darme banda Tu mujer te teri, te la puse tanda Respeten los rangos que yo voy quemando Tengo pila de mujeres quitándole a su tanga Si tú no tienes flow, ven a dos de mí Pa' partirte la cabeza como yo rompo este beat Ella fuma conmigo, quiere conmigo Lo enrola conmigo, lo mata conmigo Tranqui manito porque yo no cojo esta No voy a gimnasio, ni levanto pesa No me hable de palomo Voy más locurita que te exploto tu botella Y te prendo tu velita Hay mucha gente que le encanta el bocineo Yo le subo el encarame y no le apeo Dale volumen, el sonido suena feo El sonido suena feo Hay mucha gente que le encanta el bocineo Yo le subo el encarame y no le apeo Dale volumen, el sonido suena feo El sonido suena feo Feo, 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 feo El sonido suena feo Feo, 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 feo El sonido suena feo Feo, 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 feo Veo, veo, esos sonidos suena feo Veo, 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 veo Esos sonidos suena feo Se sofocan las panas cuando ven mis chamaquitos Porque tengo 10 mujeres y a la 10 le hago la lipo Mantan lo que quieran que no soy un palomito Y si me hablan de peaje hay que dejármelo solito Y dar un trago de tequila con el humo por pila Porque pila de mujeres en la cama me hacen fila Los demás gogo tanquillao Ellos los que tan desubicao Le digo a ellos a mi hermanao Graba el disco duro que se escuche pegao Veo, 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 veo El sonido suena feo A mucha gente que le encanta el bocineo Yo le subo el encaramo y no le afeo Dale volumen, el sonido suena feo El sonido suena feo A mucha gente que le encanta el bocineo Yo le subo el encaramo y no le afeo Dale volumen, el sonido suena feo El sonido suena feo Feo, 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 feo El sonido suena feo Feo, 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 feo El sonido suena feo Feo, 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 feo El sonido suena feo, 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 feo El sonido suena feo Gia, Michael de H, nigga Uno Juan Estudio Riden en la mezcla El clan del money Domingo es el boy que tiene la verdadera grasa El pato flow Me quité DJ Diego La Casa Mavy Putón Giancarlo Music No bulto El chulo